Hoy en día ya convivimos nuevamente con la franquicia Dragon Ball activamente. Nos gusten más o menos todos los nuevos productos audiovisuales de esta obra, desde su manga actual y pasando por sus nuevas películas o última serie de televisión, es claro que la obra de Toriyama ha vuelto a la vida y para quedarse definitivamente por mucho tiempo más. Pero tuvo que pasar un largo tiempo para que esta obra volviera a lanzar material oficial. Los comienzos del 2000 estaban inundados de animación, mangas e ilustraciones creadas por fans, siendo el primer gran exponente de esta búsqueda de mantener viva la obra el legendario Dragon Ball F. La búsqueda de saciar las ganas de contenido de Dragon Ball a través de una generación a la cual esta serie marcó de por vida llevó hasta los extremos de que varios creyeran que cosas como estas eran verdad. Qué hermoso y a la vez ridículo momento para ser fanático de Dragon Ball. Pero un hilo de esperanza para la franquicia aparecería en 2008 cuando saldría el especial llamado Dragon Ball. Buenas, son Goku y sus amigos regresan. Marcaría el primer contenido oficial de la serie después de la película de 1996 la cual conoceríamos como Dragon Ball el camino hacia el más fuerte. Más de 10 años separarían a estos dos productos audiovisuales, marcando largo tiempo en que la serie no volvía con un producto ligado directamente a su obra original. En este especial hasta conoceríamos al hermano de Vegeta y se abriría la puerta de seguir con las aventuras de Goku y compañía. Además, un año después, en 2009, la exageradamente cuestionada Dragon Ball Kai vería la luz. Esta versión sin relleno y remasterizada de Dragon Ball Z sería el medidor final para ver si la franquicia seguía siendo igual de popular que en los 90. El claro interés del público por Dragon Ball se hacía notar. Y no solo Toei vería que todavía había espacio para sacarle jugo al universo Dragon Ball, sino que el mismo Akira Toriyama revivió mágicamente sus ganas de esplamar nuevas ideas para su obra magna. Así es como en 2012 llegaría una noticia impactante. Dragon Ball volvía, con una película, llevada adelante por mucha de la gente que formaba parte de la serie antigua y además con Akira Toriyama a la cabeza para plantear las ideas principales del nuevo rumbo que comenzaría a tomar la serie. Así es como nacería la película que daría el inicio oficial a todo el universo Dragon Ball que conocemos hoy en día y que tanto debate genera año a año. Así que volvamos 10 años atrás y repasemos qué nos ofreció Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Dragon Ball Z Dragon Ball Z la batalla de los dioses se situaría justo después de haber vencido a Majin Buu. La tierra como siempre transitaba un pequeño periodo de paz, pero una nueva amenaza despertaría de una larga siesta. El dios de la destrucción Bills se pondría en marcha solamente por su caprichoso deseo de cumplir con una supuesta profecía que lo pondría frente a frente en una lucha contra un oponente conocido como Super Saiyajin Dios. Esto lo obligaría a encontrarse con los pocos Saiyajin vivos, pero sus caprichos no tendrían límites y la situación, de manera bastante ridícula, escalarían al punto que la tierra misma correría peligro y Goku y los demás deberían hacer lo posible para detener a esta deidad destructora y sumamente caprichosa. Realmente la aparición tanto de Bills como de Whis es un impacto directo. Solamente con dos personajes se logra introducir un nuevo concepto y logra elevar el nivel de la serie. Traspasar los límites planteados y ponernos en un piso enorme donde el poder de los dioses ahora se volvía la barrera a vencer. Más que nada para Goku y Vegeta. Pero era la primera vez que la diferencia se sentía tan demencial. Esto no solo lograba demostrar un impacto total con estos nuevos personajes, sino que daba un claro pie a un desarrollo a largo plazo de este nuevo nivel de exigencia que encontrarían Goku y Vegeta. La búsqueda de este Super Saiyajin Dios nos permitiría profundizar un poco más en la sangre Saiyajin de Goku. Esa sensación de no haber podido llegar a esos niveles de poder por sí mismo, sino tener que depender de otros para poder hacer casa a su objetivo, se siente como una frustración para nuestro protagonista. Algo que se refleja mucho en la pelea que tiene con Bills transformado en Dios. Nunca se ve un Goku full motivado, parece ir siempre a una marcha menos. Primero por adquirir una fuerza descomunal de la nada, pero segundo por este poco interés en usar un poder no alcanzado por el mismo, siendo su mejor momento en la lucha justamente cuando pierde esta transformación. Regalándonos esta gran escena y esta frase que cada vez que la escucho, seguido del tema musical usado, realmente grisa la piel. Pero saliendo de la lucha, la película también intenta movernos a este nuevo momento en la vida de nuestros conocidos personajes, usando la comedia como estandarte, tanto para los viejos personajes como los nuevos, los cuales equilibran bien esta cuota de comedia con lo imponente que lucen en varios momentos, sobre todo Bills. Hasta se nos ofrece esta búsqueda de traer personajes del pasado bastante olvidados, siendo en este caso Pilaf y su grupo, algo que en el paso del tiempo sería una constante en esta continuación de la historia y que decantaría en el anime y manga de Dragon Ball Super, con resultados mixtos pero que se volvería una constante en las nuevas historias de Dragon Ball. Volviendo al tema comedia, son las típicas situaciones que nos plantea Toriyama, la ridiculez, los conflictos humorísticos simples, poner en ridículo a algún personaje serio, en este caso siendo claramente Vegeta, y su inolvidable escena del bingo, la cual en el momento del cine no me cerró mucho, pero que con el paso de los años me va resultando cada vez más graciosa. El humor de Toriyama es especial, no todo él da risa, pero hay cositas que con el tiempo la vas apreciendo un poco más. Poniendo los ojos en la animación se puede decir que es decente, este nuevo estilo de animación más actual y muy Toei no es la gran cosa. Obvio que en una película con otro presupuesto vale más la pena que en un anime convencional y semanal, y hay momentos puntuales que realmente son disfrutables, desde el ya comentado momentazo de Goku golpeando todas las piedras, como también una buena coreografía que ayuda mucho cuando pelea en su fase de dios frente a Bills, con un pequeño momento de CGI muy debatido en su época pero que creo que no molesta tanto. Saliendo de esto y algunos planos estáticos dirigidos de gran manera, como mi favorito cuando Bills y Goku están hablando en el espacio con la tierra de fondo, la animación no se destaca mucho y estos nuevos productos audiovisuales de Dragon Ball recién empezarían a encontrar una mejor calidad por ejemplo para el último arco de Dragon Ball Super o en las películas de Broly y la más reciente Super Hero, la cual apostarían definitivamente con el CGI que se venía probando desde la batalla de los dioses. Un aspecto sumamente importante y que recae exclusivamente en Latinoamérica fue la tremenda movida y difusión de los fanáticos cuando se supo que la película sería traída a Latinoamérica. Recordemos que en Japón se estrenaría en marzo de 2013 y el estreno oficial en Latinoamérica sería el 26 de septiembre de 2013. Todavía conservo la entrada de ese día. Pero bueno, lo importante es que el movimiento en redes sociales de los fanáticos despidiendo el elenco de voces original fue tremendo. Esto debido a que el cuestionado Dragon Ball Kai había llegado a Latinoamérica con un elenco de doblaje completamente nuevo. Las icónicas voces de René García, Mario Castañeda y compañía no formaban parte de este doblaje y esta remasterización de Zeta sería odiada desde el principio por los fanáticos latinoamericanos. Hoy en día podemos decir que fue muy desmedido este ataque a la serie y su doblaje, pero en su momento la fulminaron y no se le dio ningún tipo de chance. Y realmente el miedo a que este doblaje se mantenga para la nueva película era real. El pedido se volvió tan masivo, hubo tantos movimientos en redes sociales hablándoles directamente a los actores de doblaje, preguntándoles diariamente si los llamaron para el doblaje, creando campañas de rechazo total hacia el elenco de Kai y pidiendo fervientemente al elenco de los 90, casi que dejando claro que si esto no se respetaba, la película estaría destinada al fracaso. La locura fue tan grande y tan masiva que realmente funcionó. La productora a cargo de distribuir la película, Diamond Films, se encargaría de traer a casi todo el elenco original, llegando al punto que hasta Pilaf tendría su clásico voz en latino. Un personaje casi olvidado se le respetaría el doblaje. El único contrapunto sería la nueva participación de la legendaria Laura Torres, voz de Goku, Gohan y Goten de pequeños. Aunque gracias a que Goten no tendría mucho diálogo y la búsqueda del elenco original hizo que se recultara a casi todos, realmente no impidió la alegría de la fanaticada latina que había logrado que los actores de doblaje de Dragon Ball casi que tuvieran derecho de por vida por sus personajes, ya que desde ese momento no se volvió a discutir nada del elenco de doblaje. Las voces de los 90 se volvieron casi los dueños de los personajes y realmente fue un agrado volver a escucharlos retomando sus legendarios personajes en la batalla de los dioses. La nostalgia a pleno en este nuevo comienzo de la franquicia. Realmente la batalla de los dioses es muy entretenida. Fue una buena introducción para las nuevas historias de los personajes, incluyendo de buena manera a los nuevos personajes, los niveles de poder que empezaríamos a transitar y sobre todo el universo o los universos literalmente que podríamos empezar a conocer en este nuevo camino de la franquicia. Realmente un producto muy bien pensado para devolvernos a este mundo que parecía que no reviviría nunca más, pero increíblemente lo hizo. Recuerdo la emoción del día del estreno y sobre todo empezar a especular sobre qué vendría más adelante para este nuevo comienzo. Así han pasado 10 años. 10 años en los que tuvimos una serie de anime llamada Dragon Ball Super que tuvo grandes altibajos pero que terminó mejor de lo que se pensaba. Un manga el cual nos sigue entregando nuevas historias hasta hoy en día, también con sus pros y contras, pero que me los guardaré para un video más adelante. Tres películas que también se complementan a este nuevo universo y no son productos aparte. Esto también tiene sus puntos positivos y negativos, pero no dejan de ser entretenidas y disfrutables en el cine. 10 años en los que ha nacido una nueva fanbase de este nuevo Dragon Ball, al punto que no les gusta mucho el clásico, armando debates algo ridículos, pero bueno, que demuestran que la serie se pudo adaptar a las nuevas épocas y hasta poner en discusión a nuestra nostalgia y nuestro amor incondicional por la serie que vimos en los 90 y los 2000. Pero sobre todo, nos ha demostrado que Dragon Ball es indudablemente el manga y anime más influyente de la historia. Su vigencia, su influencia, su regreso y lograr de igual manera seguir entre lo más hablado y popular en la industria. Como dije, sostenido por los fans antiguos y los nuevos, por un universo interesante, que a veces derrapa o escustionado, pero que no deja de darnos temas de debate. Realmente estos 10 años desde la batalla de los dioses han tenido de todo, pero sobre todas las cosas, el resurgir de un clásico que parece imposible que se haya olvidado en algún momento, y su pasado, presente y futuro lo respaldan y lo respaldarán para siempre y por siempre. Gracias. 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 Gracias.